En la última semana mucho se ha hablado del llamado juicio del siglo, en contra de Joaquín el Chapo Guzmán, ya que se revelaron más de 1500 audios interceptados por la gente del FBI, los cuales revelaron detalles no solo de su red de narcotráfico, sino también algunos detalles de su vida íntima y familiar. Uno de los tantos detalles amorosos que han salido a la luz gracias a dicha filtración de mensajes es como el Chapo se enamoró de su actual esposa Emma Coronel, y no fue precisamente por su belleza la crónica publicada para el blog del narco.com de la audiencia en donde se hicieron públicos los mensajes de voz, entre ellos los que intercambió con Coronel, indica que en uno de ellos, el capo mexicano le dice a la ex modelo que se enamoró de ella luego de haber probado sus enchiladas. ¿Quién podría imaginarse que Emma Coronel se ganó el corazón del Chapo conquistándolo por el estómago?